¡Suscríbete! Y eso me pasa, por ir contra la corriente Me enviando unas cartas sin ninguna responder Dime qué pasa por tu mente que aún no vuelve A mi tarde me dolió tu despedida Y a ti como que no Y mi pobre corazón Mientras tú la sombre no hay reacción para este dolor Jair Cedric, Brian Aventaño Ernie Jr., Martín Cito HP Amer Jiménez, Alcer Poro y Víctor Me haces daño, daño, como te extraño Yo no hago nada sin ti Dime qué haces tú sin mí Me haces daño, daño, como te extraño Ya nada es igual sin ti A mi tarde me dolió tu despedida Y a ti como que no Y mi pobre corazón Mientras tú la sombre no hay reacción para este dolor Me haces daño, daño, como te extraño Yo no hago nada sin ti Dime qué haces tú sin ti Me haces daño, daño, como te extraño Y a ti como que no hay reacción para este dolor Por la goza, por la goza Por la goza, por la goza Por la goza Y nunca más tú no hay reacción para este dolor Solo me dejaste Solo me dejaste y no pensaste Que daño causaste y no captaste Que quise el bien pa' ti Y por siempre ser feliz Pero te fuiste Y nunca más tú Solo me dejaste y no pensaste Que daño causaste Que daño causaste Y no captaste Que quise el bien pa' ti Y por siempre ser feliz Pero te fuiste Y nunca más tú volviste Me haces daño, daño, como te extraño Yo no hago nada sin ti Dime qué haces tú sin ti Me haces daño, daño, como te extraño Ya nada es igual sin ti Gracias